Música Según me están contando, están vendiendo pullover del Che y pullover de Fidel en Abbrux, en el Titán Yo exhorto a que todos los cubanos y mandenle mensaje que el Titán retire todos los pullovers que tienen con la imagen del Che Y si no nos retiran es simple, vamos los cubanos, vamos todos los cubanos al Titán y después los quemamos Es más, el cubano que esté en Abbrux y lo queme, que me manden el video, quémenlo, préndanle candela y mándenme el video que lo vamos a poner aquí en el programa Música Personas inestrupulosas incendiaron algún tipo de artefacto piroténico, lo cual alarmó a muchas personas que estaban aquí, clientes del centro comercial Abbrux Mall Estas personas corrían diferentes puntos y buscaban auxilio dentro de los locales comerciales buscando protección Mientras se escuchaban las detonaciones de bombas que eran fuegos artificiales Al principio la gente en redes sociales comentaba que era algún tipo de tiroteo balacera Nos vamos todos los cubanos al Titán y después los quemamos Es más, el cubano que esté en Abbrux y lo queme, que me manden el video Nosotros somos pacíficos Música 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 Música